Hola, me llamo Andrea, soy la residente número 143.203, trabajo en el Departamento de Energía y he viajado 36 años para tratar de cambiar el curso de la historia, de la historia en general y la mía en particular. Apaga el coche, no lo tengas en marcha si estás parado. ¿Has oído eso? ¿Qué? Una chica me acaba de decir que apague el coche. ¿Pero qué chica? ¿Qué dices, tío? El coche no se apaga, el coche tiene que estar encendido para salir escopetado. Eso, sale escopeteado, pero ya, vete, escúchame bien, Tommy. Si entras a atracar el banco, me vas a disparar. ¿Qué es Charlie? Hay una voz en mi cabeza. ¿Qué es Charlie? ¿Qué es Charlie? ¿Cómo me llamo? ¿Quieres que te recuerde cómo me llamo? Se llama Charlie y te va a meter en una trampa mortal. Tommy, no estoy de broma, nada va a salir como lo habéis planeado, nada. ¿Qué cómo me llamo? Cabra. Cabra, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Tommy, y te vas a casa, ya. Me estoy rayando, hay una voz en mi cabeza que me está diciendo que todo va a salir mal. Pero qué voz, qué voz, qué voz. ¿Sabes cómo se llama esa voz? A cojones. No, esta voz se llama Andrea, a la que vas a acabar pegando un tiro. ¿Cómo? Mira, tío, ¿quieres que nos vayamos? Nos vamos, que nos vamos, que a mí no me importa, que nos vamos. ¿Quieres que te recuerde por qué cojones estamos haciendo esto? ¿Te lo recuerdo? No, te lo recuerdo yo. Estás aquí porque eres incapaz de decirle a Patty que te han echado del curro. ¿Crees que te va a dejar si se entera? ¿Cómo sabes eso? Porque vengo del futuro. ¿Del futuro? Mira a tu derecha. ¿Ves a esa chica yendo hacia el banco? Pues soy yo. Y todo esto lo sé porque me lo vas a contar tú mientras me tienes como rehén. He venido del futuro para enseñarte a ahorrar energía, pero sobre todo vengo para evitar el atraco. Porque las secuelas del disparo que me vas a dar van a ser irreparables. Tío, me aburres. Me estás cortando el flow. Ya se me puede atracar. Y antes de que tomes una decisión, déjame contarte algo que no sabes. Patty también te está ocultando algo. Está embarazada. ¿Embarazada? ¿Quién? Patty. ¿Patty? ¿Y por qué no me lo ha contado antes? ¿Cómo que no te lo ha contado antes? Tiene miedo de que no quieras tenerlo. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Pero cómo no voy a querer tenerlo? Lo quieres tener, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Me estás dando la razón. Si lo quieres tener, tú no quieres mantenerlo. Eso es verdad. ¿No? Eso es verdad. Ey, tú, el segureta. Ahora o nunca. No, no, Tommy, no lo hagas. Recuerda que va a salir mal. Muy mal. Prometo no disbalarte. Vale. Todo un detalle, gracias. Vamos, oveja. ¡Todo el mundo al suelo! ¡La barra es en alto! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Al suelo! ¡Suelta la pistola! ¡Suelta la pistola! Donde la pueda haber. ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Meta todo el dinero en la bolsa, por favor. Gracias. Vale, escúchame, Tommy. Ahora lo importante es que salgáis cuanto antes y que no haya víctimas. Yo te voy a ayudar. No, déjalo, déjalo. No, no, no. Usted siga. Usted siga, por Dios. Siga. Cabra va a pedir bolsos, carteras y móviles a todos. ¡Vamos! ¡Bolsos, carteras, móviles! ¡Todo aquí metido! ¡Vamos! Me voy a enfrentar a él. Oye, nosotros no nos robéis. Le voy a pedir que no apunte a la chica embarazada. ¿Y no apuntes a la chica que está embarazada? ¡Que te calle en la puta boca! ¡Me oyes! Y le voy a dar un manotazo a su pistola, que se va a disparar. Pero tranquilo, este no es el disparo que me va a dar. No me vuelvas a tocar la puta pistola o te quito la vida. ¿Te enteras? ¿Me vas a escuchar ahora? Yo te voy a sacar de aquí sano y salvo. A ti y a mí. ¿Me vas a hacer caso? Sí. La otra empleada. Dile que saque las manos de debajo del mostrador. Va a apretar la alarma. Por favor, señorita. Señorita, la mano donde pueda verlas. Bien, justo a tiempo. Gracias. Y ya de paso, dile que baje la calefacción, que la tiene a 25 grados. ¿Que a quién se le ocurra con lo bueno que hace fuera? Por favor, ¿puede bajar un poquito la calefacción, que con las máscaras hace mucho calor? Claro. Ahora mismo. Gracias. A 21 grados. 21 grados, si es posible. ¿Qué os creéis que esto es How High, no? Ahí todo el día derrochando. ¿Ustedes no quieren que nosotros ahorremos? Pues podrían dar un poquito de ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Qué habrá? El dinero. Allí. Allí todo el mundo. Vamos, vamos. ¿Pero qué puta mierda es esto, tío? 1.800 euros. ¿1.800 euros? ¿Cómo? ¿1.800 euros? ¿Solo? ¿Qué pasa? ¿Que me habéis tocado de gilipollas o qué? Ahora Cabra va a querer abrir la caja fuerte. ¡Vamos! ¡Abre la caja fuerte ahora mismo! Tiene un retardo de 10 minutos. ¿Tiene un retardo de 10 minutos? ¡Como si tiene un retardo de 10 años! ¡Abre la caja fuerte ya! Sé que no es mucho, Tommy, pero si os quedáis va a llegar la policía. Cabra, 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 escúchame. A lo mejor con esto tenemos, ¿eh? ¿Con esto? Con esto no tenemos nada. ¿Qué quieres, que te recuerdes lo de tu corderito? ¿Eh? ¿Qué clase de vida le vas a dar? ¡Vale, coño! ¡Abra la puta caja! Ni caso. Tu corderito necesita un padre que no esté en la cárcel por atraco a Manormada. Lo siento, pero necesito el dinero. Por favor, ¡abra la caja! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¿A qué esperas? Échate para allá. ¿Qué te haces? ¿Qué pasa? ¡Deja de trair la chica, que se va a poner de parto! Ni caso. Lo está fingiendo. Se lo acabo de pedir yo. ¡Que mi hijo va a tener un banco! ¡Que le van a decir en el colegio aún! ¡Ayúdenme! Cabra, cabra, aquí necesitas salir a la calle para que le dé el aire. ¡No! ¡Aquí no sale ni Dios! ¡Eh! Es que esto parece de verdad, ¿eh? Si la dejas salir a avisar a la poli, te lo digo yo, no se va a poner de parto. Demasiado tópico. Mire, señorita, tan solamente van a ser... van a ser solo diez minutos, ¿eh? Si le digo la verdad, yo también voy a... Yo también voy a ser padre. Vais de Robin Hood y solo sois unos chorizos. Dime que me calle la boca. Por favor, callase un poquito la boca. Pero saca un poco de carácter. Vosotros sois los que estabais aparcados ahí fuera, ¿verdad? ¿Os he visto? Si sois unos chavales. ¡Cállate la puta boca! Eso, cállate, Andrea. No seas pesada. Se nota que no tenéis experiencia, que es vuestra primera vez. Pero tú tienes cara de buena persona. Entiendo tu necesidad. Pero es que así no vas a llegar a ningún sitio. No me soporto cuando me pongo a salvar el mundo. Tú no cuentes nada, Tommy. No te vengas abajo. Que así es como me enteré de todo tu drama. Me han echado del trabajo y tengo miedo de que mi novia se entere. Joder, macho, ya te vale. ¡Que voy a ser padre! ¡Ay! ¡Que voy a tener un corderito! ¡Qué bonito! Sí. Venga, bien. Ven, tranquilo. ¡Que no te acerques! Tranquilo. Ese tampoco es el disparo que voy a recibir. Cabrón, dijimos que nada de disparos. Estabos tranquilos, ¿eh? ¿Os cuento una historia? Yo tengo una novia que es maravillosa. Maravillosa y... Y le tenía que haber contado que me habían echado del trabajo, pero es que... Estaba acojonado. Tenía miedo de que me dejase porque es que habíamos creado un mundo... Un mundo que era perfecto. Perfecto. Ajero a que nada del exterior no pudiese hacer daño. La madre que me parió. No sé, pensaba que podríamos vivir lejos de los problemas porque habíamos creado nuestra propia isla. Una isla así de pequeñita, preciosa y real. Una isla sin complicaciones donde ella y yo pudiéramos ser felices. Muy bonito y muy sentido, pero ayuda a Charly con el dinero. Pero esa isla se hundió. Se hundió y me vine con mi amigo. Con mi hermano. Mi hermano de cabra. Porque él me quiere y quiere lo mejor para mí. Me dijo, vamos a refotar en la isla. ¡Vamos! Que yo no te puedo dejar tirado, me dijo. Y me ayudó. Me ayudó. Y aquí estamos. Robando un banco. Vale. Lo importante es que hemos evitado que venga la policía. Todo debería ir bien. Salid pitando. Cabra. ¿Qué te han hecho? Cabra, ¿por qué te has quitado la máscara, cabra? ¿Por qué te has quitado la máscara? No puedo seguir con esta situación, tío. No, ahora esto no. Iros, que os van a pillar. ¿Sabes por qué Pati no te dijo antes lo del embarazo? ¿Pero qué dice? Oye, que no es momento de confesiones. Oveja. No vas a tener un corderito. Vas a tener un cabrito. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, tío. Yo soy el padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no sé, tío. Que me he metido en tu isla y me me dan todos los rincones, tío. No para aguantarme esa puta mierda. Lo siento, tío. Te juro que yo de esto no tenía ni idea. Chicos. Chicos, tranquilizaos que este no es el momento. Recuerda que dijiste que no ibas a disparar. No lo hagas. Iros fuera y de allí solucionáis vuestras cosillas. Eso, escúchame, Tommy. Cállate la boca, por favor. Vete, tío, vete. Vete, llévate el dinero. Yo me quiero quedar aquí solo. Quiero pagar por todo esto, de verdad. Te lo juro, vete. Por favor. ¿Te acuerdas donde estuvimos la semana pasada? El miércoles. No, en la tienda de disfraces. Y tú me dijiste... Oye. Elige. ¿La cabra? ¿O la oveja? Y yo dije... Me voy a pillar la cabra que a mí me gusta mucho el monte. Heidi era muy de pequeño. Y tú me dijiste, no. Tú no puedes ser la cabra. Me dijo que yo no podía llevar cuernos. Claro. ¿Sí? Repítalo. Repítalo, trae. ¿Tú no...? ¿Cómo? ¿Era? Este disparo sí que me ha dado. Y todavía me duele. ¿Estás ahí ya? ¿Hola? ¿Estás enfadada? Oye, si es por lo del tiro. Fue un accidente. Que te he cogido mucho cariño. Deja de hablar solo, que te van a ingresar en un psiquiátrico. Y dile a la enfermera que apague la luz, que ya es de día y aquí ni siquiera han hecho el cambio a leds. Disculpe, ¿podrías apagar la luz? Que ya es de día y ya no son horas. Sí, claro. ¿Has visto cómo al final no ha sido tan grave? Sí, sí lo ha sido. Que no, que la enfermera me ha dicho que no vas a tener secuelas. Sí las voy a tener. El tiro ha ido directo al corazón. No, ayer más arriba. Tommy, no estaba intentando evitar el disparo. Bueno, sí, pero no por el disparo en sí, sino porque no quería acabar aquí, en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué querías evitar aquí? A él. ¿A él quién? Él. Se llama Mateo. Es el cirujano que me ha operado. Va a ser amor a primera vista. Un flechazo en toda regla. Bueno, balazo en toda regla. Porque este hombre, Tommy, se va a convertir en el amor de mi vida. Y eso es justo lo que quería evitar. Pero espera, espera, espera. ¿Has venido del futuro para intentar evitar conocerle? Tú acabas de atracar un banco por amor, ¿verdad? Ya te digo. Pues yo voy a hacer locuras peores por él. Hola, Andrea. Hola. Soy Mateo, tu cirujano. ¿Cómo estás? Bien. Bien, Andrea. No hemos extraído la bala. Bueno, tengo que reconocer que se me ha olvidado la bala dentro. Es broma. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien, de verdad. Estaba muy cerca de la arteria pulmonar y teníamos miedo a romper el vaso. Pero vamos, no te preocupes. Hay muchísima gente que vive con la bala dentro. Y no solo físicas. Pues parece amor del bueno, ¿eh? Que yo de esas cosas, ¿eh? Chs, calla. ¿Qué tipo de locura vas a hacer por él? Que te calles. Oye, disculpar. Disculpar, seguí con lo vuestro que yo estoy aquí. Descansa. Pero una cosa que no me ha quedado clara. ¿Van a ser locuras por amor o por desamor? It's not the same. De las dos, Tommy. De las dos. 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 La historia continúa en cine.gasnaturalfenosa.es